Sean buenos y compasivos, perdónense como Dios los perdonó en Cristo. Sean buenos y compasivos, perdónense como Dios los perdonó en Cristo. Efesios 4, 32 Sean buenos y compasivos, perdónense como Dios los perdonó en Cristo. Sean buenos y compasivos, perdónense como Dios los perdonó en Cristo. Efesios 4, 32 Sean buenos y compasivos, perdónense como Dios los perdonó en Cristo.